¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión le vamos a echar un vistazo a un jueguito en solitario. Ya saben que me encantan los modos en solitario. Y algunos jueguitos que son exclusivos para un jugador, la verdad es que me han enamorado. Vamos a ver si Legacy of You es uno de ellos. Y como lo dije, Legacy of You es un juego en solitario. Es exclusivo para un jugador. Y es un jueguito de campaña donde vamos a estar tratando de estar construyendo el canal. Pues para evitar inundaciones y más en nuestro imperio. Es un jueguito que tiene mecánicas muy euro de administración, de recursos, gestión de acciones. Pero que al mismo tiempo tiene los elementos de campaña donde vamos a ir descubriendo poco a poco la historia. Y las acciones que nosotros hagamos en el tablero y en el juego van a afectar al desarrollo de la misma. La campaña en Legacy of You es completamente reusable. Lo cual quiere decir que al final no importa que hayas desbloqueado, que te haya faltado por descubrir. Puedes restablecer todo a como estaba recién salido de la caja y empezar una campaña nueva. Entonces antes de que les cuente más y qué pienso del juego, vámonos a la típica embarradita de reglas. Y bueno, así es como se vería el tablero de Legacy of You listo para jugar. En este tablerito de aquí no hay ningún spoiler, así que no se preocupen. El juego va a estar dividido por fases. La primera es una fase de cosecha en donde vamos a recibir algunos recursos. Hay algunos que ya vienen impresos de jalón en el juego. Y hay otros como estas granjas que vamos a ir desbloqueando, permitiéndonos obtener todavía más recursos durante la partida. Al igual que algunas cartas que vamos a poder poner en este espacio del tablero. Después de eso vienen las acciones donde las cartas de aldeanos van a ser sumamente importantes, así como los recursos que nosotros tenemos. Lo primero que podemos hacer es jugar nuestras cartas. Las cartas tienen varios usos. Podemos simplemente pasarlas a nuestro descarte para obtener el ícono que viene aquí arriba, ya sea de comida, trabajadores o algún recurso. O podemos descartarlas de nuestro deck, es decir, ya no se van a revolver en él hasta que las volvamos a conseguir de otra forma. Para obtener no solamente el recurso de arriba, sino el recurso de abajo. Estos íconos de comida es para algo en la historia, no les voy a decir para qué, pero de momento no se tienen que preocupar por ellos. Otra cosa que vamos a hacer con nuestras cartas es usarlas para upgradear nuestra fase de cosecha. Las colocamos aquí abajo y esto vamos a recibir durante la cosecha de cada una de las rondas siguientes. Todas las cartas que tenemos en mano las tenemos que jugar de alguna forma, no podemos guardarlas para las siguientes rondas. Así que sí o sí tienes que ver cómo le sacas el provecho. Las otras cosas que podemos usar es nuestros trabajadores con nuestros recursos que vayamos consiguiendo para ir construyendo los edificios, ya sea las granjas para desbloquear nuevos ingresos, desbloquear los edificios morados para que nuestros trabajadores vayan haciéndose multifuncionales. Si desbloqueamos todo, cualquier trabajador se puede usar como cualquier otro trabajador. Y finalmente podemos construir la aldea en el cual quitamos esta casa y vamos a ir revelando nuevos espacios para que nuestros trabajadores puedan ir a hacer acciones ahí y al mismo tiempo un nuevo espacio para colocar nuevas cartas como recursos. Las otras cosas que podemos hacer es reclutar a más aldeanos. El costo de comida viene impreso aquí abajito en el tablero. Lo pagamos y tenemos dos opciones. O tomamos la carta y lo ponemos en nuestra pila de descarte para poder usarla en rondas posteriores cuando esto se revuelva. O podemos descartarla y usar los dos íconos, tanto el de arriba como el de abajo, el rojo. Pero no obtenemos la carta, se va al descarte, obtenemos los recursos y es cosa de una sola vez. Y ya finalmente lo último que podemos hacer y lo más importante del juego es precisamente construir el canal. En donde está nuestro barquito hay un costo arriba que hay que pagar. Una vez que lo pagamos recibimos la recompensa incluyendo posiblemente recibir daño. Cuando recibimos daño descartamos la carta superior del deck, acá la pila de descarte general. Y listo, si en algún momento no podemos recibir daño, perdemos automáticamente. Una vez que hayamos construido y recibido las recompensas, quitamos la carta y esto va a ir revelando nuevos espacios de intercambio. Como podemos ver, mientras más construyamos, más intercambios vamos a poder hacer. Y al mismo tiempo vamos liberando los espacios para poder colocar las casitas y permitiéndonos todavía ir upgradeando nuestro espacio de trabajo. Cuando no haya cartas, ya sea para robar o para tomar daños en nuestro deck, vamos a tomar nuestra pila de descarte, la vamos a revolver y se va a volver a formar nuestro deck. Esto es la manera en que va a hacer que avance el agua. Si en algún momento el agua avanza a un lugar de canal que no haya sido construido, en ese momento también perdemos automáticamente. De otra forma, si terminamos las acciones y el canal está completamente construido, todavía no ganamos, tenemos que sobrevivir una ronda de ataques. Eventualmente van a aparecer más íconos de estos rojitos, donde vamos a recibir nuevos bárbaros que nos van a intentar atacar y quitar nuestro trabajo. Mientras más bárbaros aparecen, menos cartas de aldea nos aparecen por el miedo mismo. Y estos bárbaros es otra forma que podemos perder el juego. Si en algún momento hay siete bárbaros, es decir, la línea completa de arriba, en ese momento perdemos automáticamente. De otra forma, tenemos que sobrevivir los ataques de los bárbaros. Las cartas de los bárbaros muestran qué trabajadores necesitamos mandar a que peleen con ellos. Al mismo tiempo la recompensa por derrotarlos. Los bárbaros van a atacar y algunos van a tener alguna posibilidad de sobornarse. En este caso con dos conchitas o simplemente recibir un daño. Las cartas de bárbaros funcionan exactamente igual, pero solamente cambian los trabajadores que necesitan y los ataques que realizan. Y listo, si construimos el canal completo y sobrevivimos al asedio de los bárbaros, al final de esa ronda ahora sí ganamos el juego. Les recuerdo, perdemos si esto se llena de bárbaros, si recibimos daño y no podemos pagarlo, o si esto llega a un espacio del canal que no esté construido. Ganemos o perdamos, vamos a tomar una de estas cartas. Vamos a darle vuelta, las azules por si ganamos o las negras por si perdemos. Y va a aparecer un icono de tortuguita. Cada vez que aparezca ese icono de tortuga hay que irnos al libro de historia, leemos qué pasa y pues hacemos lo que nos diga. Así es como vamos a ir avanzando la campaña. Una vez que ganamos o perdamos siete juegos, en ese momento desbloqueamos el final definitivo, ya sea por si ganamos o por si perdemos la campaña. De ahí en más puedes recoger y guardar todo en el inserto, viene acomodado para que puedas guardar fácilmente las partidas. Y así es como se juega Legacy of You. Y bueno, eso es lo que les puedo mostrar de Legacy of You sin entrar tanto en spoilers. Esta reseña se las voy a dar con la opinión muy general. Quizá por ahí entre en uno o dos mini detallitos de lo que podrías desbloquear, pero voy a tratar de mantenerla libre de los spoilers completamente. Entonces vamos a empezar con algunas cositas que no me terminaron de convencer o algunas cosas que para lo mejor algunos de ustedes pueden ser problemáticas. La primera, y es que tiene que ver con la campaña y una de las cosas que hay que esperar del juego, es que nunca va a evolucionar el juego a algo más. Para los que ya han jugado juegos Legacy o juegos de campaña, se van dando cuenta como todo va evolucionando, cambiando y de repente hay una que otra sorpresita. Un giro de tuerca que hace que el juego te vuele la cabeza. O sea, aquí no hay algo tan drástico. Vas a agregar algunas cartas, van a ver algunos diferentes retos que tienes que cumplir. Pero la mecánica básica que les enseñé en la embarradita de reglas prácticamente es lo mismo que vas a estar haciendo campaña tras campaña. Y hablando de la campaña, este jueguito es uno en el que es o la campaña o nada. No hay un modo eterno, me hubiera gustado mucho que hubiera alguna forma de armar una versión del juego al cual no tuvieras que preocuparte por la historia, solamente estar jugando. Desde luego, puedes agarrar las cartas y tú mismo hacer los decks para poderte subir los retos y demás. En especial una vez que ya acabaste la campaña, te puedes dar una idea de qué te gusta, qué no te gustaría implementar. Pero todo eso tiene que nacer de ti. No hay nada en el manual que te dé indicaciones. Tienes que comprometerte a la campaña sí o sí con este juego. Ahora, si eres jugador que te encanta lo narrativo, la historia está interesante. No es nada fantasioso, es más una historia realista, un poquito dramática. Pero me pareció bastante único el hecho de que estás leyendo el diario. Es decir, terminas una partida y es como si tu personaje hubiera escrito lo que sucedió. Es involucrarte más en lo que está pasando y cuando salen algunas cartas las reconoces y te da alegría o tristeza dependiendo de lo que haya sucedido. Sin embargo, no hay muchos momentos de asombro. Honestamente, no encontré un momento donde se me volara la cabeza con la historia así de ¡Ah! No esperaba esto. Entonces, también esa partecita de la historia pues se quedó un poquito en el límite de ser increíblemente impactante. Yo en mi primera campaña que terminé acabé a un sola partida de perder y obtener el final malo. Así que siento que vi alrededor de entre 60-70% de lo que ya había que ofrecer el juego. Mi deck de historia quedó muy delgadito y honestamente no creo que vaya a volver a jugar otra campaña. Voy a intentar armar el deck para tener un juego ya eterno por llamarlo de alguna forma. Pero la campaña no fue tan memorable como otras que he tenido. Ahora sí, vámonos a las partes mecánicas. La parte del juego que creo que pueden afectarles o a lo mejor lo que digo confirma que es exactamente lo que están buscando. Es un juego difícil. La verdad, las veces que yo gané salvo una o dos partidas siempre sentía el agua del canal hasta el cuello. Sentía que era o ganaba en ese turno o se acababa todo. Y la verdad, el balance que está ofreciendo entre partida y partida si ganaste, las cosas que te van a aventar son todavía más difíciles y van a subir el reto. Y si perdiste, no es que te vayan a cambiar toda la mecánica del juego a tu favor. Así que si estaban pensando en tener un jueguito para relajarse, estar tranquilos, no creo que Legacy of You sea lo que están buscando ya que el reto sí está bastante pronunciado aquí. Claro que eso va a cambiar de jugador a jugador y puede que yo sea un muy mal jugador de Legacy of You, pero la verdad yo sí sentí el reto un tantito arriba. Ahora, aunque el juego tiene mucha variabilidad, la verdad es que se me hizo un tantito redundante en lo que estás haciendo. Estás construyendo edificios, estás abriendo espacios, estás construyendo el canal. Pero honestamente lo sentí ya hasta cierto punto como un procedimiento más que nada. Y como dije, aunque hay variabilidad y las cartas van cambiando y los precios y los retos por ahí, honestamente el juego se siente muy igual en cada partida. Los colores de los trabajadores honestamente acaba siendo irrelevante. Nunca hay una función específica para el trabajador rojo, para el trabajador amarillo. Honestamente nada más estás tratando de conseguir los colores que necesitas para las acciones que estás ocupando, para derrotar a los bárbaros también. Así que mientras más rápido puedas estar convirtiendo los blanquitos en comodines, es mejor porque aparte son los más fáciles de obtener. Y ya lo último que quiero decir es que es un jueguito en el que tienes que aceptar que va a haber partidas en las que ya estás absolutamente perdido y no puedes hacer nada. Así que eso puede desanimar a algunos de ustedes, sí o sí se van a encontrar con mínimo una partida de ese estilo. Sin embargo, está ese factor, hay que mencionarlo. No es prominente, pero casi seguro que les va a pasar. Y listo, eso es todo lo negativo. ¿Qué tengo que decir del Legacy of You? Vámonos con lo que me gustó. Lo primero que quiero resaltar son las mecánicas básicas. A pesar de que son sencillas, te aportan una toma de decisión bastante buena. Es una administración muy tensa. Normalmente, siempre que tomas una acción, es a costa de que estás sacrificando algo más. Cuando tomas el bono rojo de los aldeanos, quiere decir que vas a perder la carta. Cuando tomas solo la carta, sabes que no tienes acción ahí. Cuando colocas la carta como un upgrade, sabes que vas a poder estar recibiendo ese ingreso. Pero al momento de ponerla, es una carta perdida. Los trabajadores que utilizas para derrotar a los bárbaros o para construir el canal son recursos también que estás perdiendo. Entonces, esa administración tensa me gustó bastante. Toda la toma de decisión que tienes en el juego se siente importante. Y cuando te sobran trabajadores, de todas formas, no estás 100% feliz. Ya que tienes que tomar decisiones de cómo administrar los recursos que te van a dar para la siguiente ronda. Y no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Así que también es una decisión algo tensa. El sistema del juego a ser tan sencillo, entre comillas, es un sistema muy limpio, fácil de entender. La verdad, no tienes mucho mantenimiento que hacerle. Lo cual se aprecia bastante, ya que entre ronda y ronda simplemente agregas unas cartas, tomas unos recursos y ya estás de nuevo tomando decisiones. Otra cosa que también disfruté mucho es el balanceo del juego. Ya lo mencioné hace poquito. El balanceo, cuando ganas, pues te complica todavía más el juego. Y cuando pierdes, te ayuda un poquito, pero tampoco te toma de la mano. Este no es un juego que te diga, mira, eres muy malo, ven, te voy a ayudar a ganar. Al contrario, te dan herramientas, pero las mismas herramientas te van ayudando a entender cómo funciona el juego. Te va dando pistas de qué es lo que deberías hacer, cómo podrías jugar más óptimamente. Y la verdad, eso yo lo disfruté mucho. Si bien extrañé la sorpresa de voltear el libro y descubrir una nueva estampa o descubrir una carta que no me hubiera imaginado. Todo lo que vas recibiendo es muy útil y la verdad se aprecia. Es un juego que durante la campaña, honestamente, yo quería seguir progresando, quería volver a jugar, quería ver qué más había que ofrecer, qué más podía descubrir. Y la verdad, descubrí un juego que se me hace bastante rejugable y agradable. Es por eso que quisiera encontrarle un modo eterno para poder tomar todo lo que el juego tiene que ofrecer y no tener que pasar por la parte de la historia que, aunque fue buena, no me cautivó. Y además, la razón principal por la que me gustaría tener un modo eterno es porque las partidas son bastante rápidas y satisfactorias. La verdad, 30 minutitos te vas a aventar una partida, salvo que le estés pensando mucho o sean las primeras partidas en las que estás aprendiendo las reglas y tienes que estar checando el manual. Pero una vez que ya le agarraste la onda, se va rapidísimo y te deja una sensación de haber jugado un juego muchísimo más pesado. La toma de decisión y la gestión de los recursos es lo que me llevo de este juego sí o sí. Ya lo último que quiero resaltar es que el manual, la verdad, es bastante bueno. Me hubiera gustado tener un poquito más de arte, en especial en el diario del personaje. Pero lo que sí o sí merece aplausos de pie es ese inserto. El inserto es transparente, te indica dónde va cada cosa, haciendo muy, muy claro cómo debe de guardarse. Y la verdad, creo que es una cosa que deberían hacer muchísimos más juegos para facilitarle la vida a los jugadores. Y eso es todo lo que tengo que decir de Legacy of You. La verdad, es un juego que a mí me gustó muchísimo, al grado que quiero encontrarle una forma de seguirlo jugando sin tener que comprometerme a la historia. Pero sí o sí recomiendo que si consiguen el juego, se adentren en la campaña, disfruten la historia. No esperen algo mágico, esperen cosas un poquito más realistas. Pero es una experiencia que la verdad yo estoy feliz de haber tenido y un jueguito que disfruto mucho. Y bueno, eso es todo. Si ya jugaste Legacy of You, comenta aquí abajito qué te pareció, si te gustó el juego o no. Y si no lo has jugado, qué te gustaría saber más de él. Y desde luego, si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!